Señales de alerta Cuando empezamos un noviazgo, podemos notar cosas que no están bien, que nos hacen sentir mal y no podemos entender qué es. Muchas veces la violencia comienza con pequeñas agresiones que luego se van haciendo más graves. Podemos identificar algunas conductas violentas antes de que sea demasiado tarde. Te revisa el Facebook, el Instagram. ¿Te llama todo el tiempo y a cualquier hora? ¿Se enoja si salís con tus amigues o tu familia? ¿Te aísla de tu familia y amigues? ¿Te grita? ¿Te insulta? ¿Te humilla? ¿Te insiste para tener relaciones sexuales? Eso no es amor, eso es violencia. Llama al 144 y pedí ayuda.